El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu Espíritu. Todas estas semanas hasta que nos llegue la cuaresma. A finales casi ya de febrero, desde ya queda poco, vamos viendo lo que son, lo que es el sermón de la montaña. Esta parte moral de Cristo. Hoy continuaremos con esta segunda introducción. Intentaremos ver qué nos quiere decir el Señor. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la luz que brilla en las tinieblas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la luz que alumbra a todo hombre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la luz que da la vida al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Esto dice el Señor Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo, y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, y detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Palabra de Dios El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría. Pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasión, sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu. Para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende la lámpara para meterla debajo del ceremín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es un Evangelio complicado para mi gusto, aunque parece muy sencillo. Y es complicado porque hay dos formas de ponerse ante este Evangelio. Una que es la que oigo siempre y con la cual yo no estoy muy de acuerdo. Y la otra que es la que me parece que es por donde va el Evangelio. La primera vendría a ser, mira, ¿veis lo que dice el Evangelio? Sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Por lo tanto, os tenéis que esforzar en hacer muchas buenas obras para que el mundo vea lo buenos que sois y así pueda llegar a ser cristiano. Es la forma de apostolado. Y así ha de brillar vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y así den gloria a Dios Padre. Son palabras de Jesús las últimas que hemos oído. Con lo cual, lo importante es, pues eso, hacer buenas obras. ¿Qué problema tiene cuando se ve desde este punto de vista? Primero, ¿qué son las buenas obras? Claro, para los antiguos era muy sencillo. Lo hemos visto en la primera lectura. ¿No? Cuando se nos decían estas buenas obras. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo, no desatiendas, desentiendas de los tuyos. Bien, hasta ahí fácil. Esas buenas obras eran ayudar al necesitado. Pero al necesitado, en una época donde todos vivían en plan aldeas pequeñas, todos se conocen, se vive de la agricultura, hay gente que ha partido las cosechas, hay que ayudarse unos a otros, y no se puede desentender a los vecinos y las familias. Hoy te ayudo yo y mañana me ayudas tú. Y de esta forma todos vamos adelante. ¿Cuál es el problema hoy? Pues que dentro de las familias eso más o menos se entiende, o se puede entender, pero claro, estamos en la gran ciudad. Los pobres es otra cosa. Aquí vivimos en la época de los profesionales de la pobreza, que se aprovechan de los demás dando pena. Es mucho más complicado este ayudar al prójimo que antes. Y muchas veces, y aquí los santos toman decisiones diferentes. Habían santos, como era San José Oriol, que a todos los pobres les daba aunque fuese una monedilla. Otros santos que decían ni hablar, eso es corromper al pueblo. ¿Por qué? Porque muchos se acostumbran a vivir del cuento. Así que se crean instituciones, cosas que acojan, que ayuden, que puedan dirigir a esta gente para que salga de la pobreza. Ayudar, aquello que decían los antiguos, no dar la comida, el pescado, sino enseñar a pescar. Bueno, las dos opciones tienen sus cosas muy buenas y sus cosas malas. Pero las dos son aceptables, cada una en su lugar. ¿Cuál es el problema nuestro? Que aquí lo que parecería es que lo único importante es, en plan, hacer como una ONG, hacer el bien. Pero el problema está en qué es el bien. Y entonces nos daríamos cuenta de que hoy en día, y esto pasa con las ONGs, pero pasa con muchos que se dicen cristianos, el bien está difuminado. Y a veces creemos hacer el bien haciendo el mal. Ejemplos. Cuánta gente, pues, cree hacer el bien, pues ayudando a una mujer a abortar, porque pobrecilla le cuesta tener el niño, lo mejor es que aborte, le pago el aborto. Ay, qué bueno que soy, que le pago el aborto. Esto está pasando. O así con cualquier otra cosa. Ay, mira, este niño, es un niño, pero bueno, le pagaré todo el tratamiento para que se haga una niña, porque, ay, porque quiere ser una niña. Dices, pero, hoy qué bueno que soy, que le pago el tratamiento para hacerse una niña. Y eso es un bien. Y como eso, tantas y tantas cosas. ¿Cuántas ONGs hemos de acabar con la pobreza en el mundo? Pues lo que vamos a hacer es esterilizar a todas las niñas para que no tengan hijos. Y eso es un bien. Ay, sí, qué buenos que somos. Hacemos el bien a todo el mundo. Somos una ONG, y que de esta forma no nacerán pobres, y si no nacen los pobres, no hay pobres. ¿No es coherente? Pues no. Eso es ir contra todos los derechos humanos en nombre de los falsos derechos humanos. Eso es el gran problema de nuestra época. Hacer, es aquello que decían los clásicos, el fin justifica los medios. No quiero pobres, pues si elimino a los pobres ya no habrán pobres. Ya está, el fin justifica los medios. He eliminado a los pobres. Hombre, esto es casi como dar la pena de muerte a los pobres, los matas a todos y se han acabado los pobres. Entonces, pues no, no es el sistema. No es eso. Entonces, cuando uno se empieza a fijar en este Evangelio, hay que tratarlo de otra forma. Y es lo que creo que es la forma original. Cómo se veía este Evangelio cuando fue escrito y cómo lo veían los primeros cristianos. Y es lo mismo, pero diferente. A ver si nos entendemos. ¿Os acordáis que la semana pasada se hablaba del sermón de la montaña? Y decíamos, eso es una introducción. No os preocupéis, no hace falta buscar ser pobres, llorar, llevar duelo, ser perseguidos. No hay que buscarlo. Tranquilos, si vivís el sermón de la montaña, lo que Jesús enseña, os pasará. Y tendréis momentos de persecución, momentos de ser perseguidos, incluso por la justicia, momentos de todo tipo. De duelo, de dolor, de... Bien, pero no hace falta buscarlo. Es aquello que decíamos, el Evangelio funciona al revés de como nosotros lo haríamos hoy. y es mentalidad oriental. Nosotros diríamos al final del sermón de la montaña, las consecuencias de vivir esto serán esto. Las consecuencias de vivir el Evangelio serán que os perseguirán, que seréis pobres en el espíritu, que tendréis los momentos de duelo. Bueno, mil cosas. El sermón... Pues bien, pasa lo mismo con lo de hoy. Hoy es la segunda introducción al sermón de la montaña, pero todavía no nos ha explicado el sermón de la montaña, lo está introduciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está diciendo es, mirad, si vivís el sermón de la montaña, seréis luz del mundo y sal de la tierra. ¿Por qué? Porque viviréis en Cristo, que es la sal del mundo y la luz de la tierra. El cristiano que no vive según Cristo, según lo que enseña Cristo, y no es discípulo de Cristo, y se toma su enseñanza a la torera, no es sal. ¿Por qué? ¿Qué hace la sal? La sal hace, sobre todo antiguamente, dos cosas. Una, dar gusto. Dar gusto a la comida. Y la otra, conservar la comida. ¿Qué pasaba? Si la comida no se conserva, lo que hace es se pudre. Pues en la sociedad, el cristiano, con la iglesia, es sal, da gusto al mundo, o sea, le da un sabor diferente, que las cosas se puedan ver diferentes, oler diferentes, gustar diferentes, pero evita también la podredumbre del mundo, el que sigue a Cristo. Sin la ley de Cristo, el mundo se pudre, y es lo que hemos visto en estos últimos 50 años. Se ha abandonado a Cristo, en nombre de la bondad, y el mundo se ha podrido totalmente. Falta esta sal. Y falta la luz de Cristo. No es que nosotros tengamos que ser luz haciendo cosas buenas. No, no. El que viva en Cristo, será luz del mundo. El que viva en Cristo, tendrá a Cristo en él, y sin darse cuenta con las cosas que hace, que es haciendo el bien a los ojos de Dios, tendrá esa capacidad de iluminar a aquellos que se dejen iluminar. Claro que hay gente que quiere ir siempre con gafas de sol y no quiere ver la luz. O hay gente que solo sale de noche y no quiere salir de día. Bueno, lo digo así, para que se entienda. Hay gente que aunque viese a Cristo delante, no lo reconocería nunca, porque no quiere creer. Por mucho que hayan 10.000 evidencias delante, no creerá. Por mucho que haya alguien que haga un bien, y el bien supremo delante, considerará que es un hipócrita, que es un no sé qué. Los que ya están podridos, solo ven podredumbre. Y solo si se dejan tocar por la gracia de Dios, podrán sanar. Pero si se encierran en su maldad, confundida en bondad, que esto es lo que pasa por desgracia, él, dejádmelo decir muy mal, y algunos diréis, ¿exagera el cura? Pues claro que exagera el cura. El 90% de los que dicen, soy muy buena persona, son un desastre total. Que no creen en nada, ni en ellos mismos, ni en nadie. Y son estos que al final, desconfían absolutamente de todo. Si pueden ver la bondad personificada delante, y dirán que es un hipócrita, un mentiroso, y un desgraciado. Y ya digo, solo una gracia absolutamente extraordinaria de Dios, les hará cambiar. Porque están corruptos hasta la médula, y no se dan cuenta. Se creen buena gente. Ese es un problema enorme, en esta sociedad nuestra. Los buenos, los que se creen buenos, que los que hacen es destrozar la sociedad. Porque se dejan llevar por todas las ideologías. Por Cristo no. Por el bien auténtico tampoco. Pero todas las ideologías que las televisiones, el mundo les va poniendo dentro, se las tragan con patatas, todas. Pero la auténtica verdad y el bien no. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros en el Evangelio? ¿Creéis realmente que no se pudra el mundo? ¿Creéis ser sal que purifique, luz que ilumine? No es cuestión de hacer muy buenas obras. Es cuestión de seguir el Evangelio, seguir el sermón de la montaña, que a partir de aquí empieza a cambiar el corazón, ponerse a vivir según Cristo. Y entonces haréis esas buenas obras que quiere Cristo. Entonces os transformaréis por dentro, o nos transformaremos por dentro. Y entonces sí tendrá sentido todo. Pero una vida cristiana sin Cristo, una vida cristiana sin conversión, una vida cristiana hecha solo de costumbres, de hábitos, pero donde no hay esa comunión vivida con Cristo, ese darse cuenta de los propios pecados, confesarlos y pedir a Dios esa conversión que nos lleve a la santidad que Dios quiere de nosotros, sin eso poco haremos. Por eso la conversión es tan importante, de eso hablaremos dentro de nada. Cuando en muy poco ya empezaremos la cuaresma, empezaremos ya ese periodo de conversión, que nos ha de llevar a la auténtica sabiduría, que como nos decía San Pablo en la segunda lectura, no es una sabiduría humana, es la sabiduría de Cristo y de Cristo en la cruz. Nosotros no convenceremos a nadie siendo supersabios y doctos. Lo único que puede convencer es la sabiduría de Dios, que solo convence cuando uno se deja tocar por su gracia, para vivir así siguiendo al único que vale la pena, Jesucristo nuestro Señor. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí he de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, para que la palabra de los que anuncian el Evangelio en expresión del apóstol no sea persuasiva sabiduría humana, sino manifestación y poder del Espíritu de Dios, roguemos al Señor. Para que los partidos políticos sirvan al bien común, busquen realmente lo que es la verdad y sus miembros no caigan en la corrupción, roguemos al Señor. Para que los más pobres y necesitados encuentren siempre el alivio y la misericordia de los hermanos, roguemos al Señor. Para que unidos a Cristo seamos luz del mundo y sal de la tierra, roguemos al Señor. Desde el hondo de nuestra tiniebla a ti gritamos, gritamos Señor, escucha nuestra oración, te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos la colecta de hoy, primer domingo de meses para las obras de la parroquia. Los niños que empiezan la vida, los hombres sin pecho y ni hogar, los pueblos que sufren la guerra, le ofrecemos el vino y el pan. Aquí vino sobre el altar, solo los钱as de amor, para que niños que eran茶es pues, pueblo y sangre Señor. Los hombres que viven unidos, los hombres que buscan la paz, Por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos en vino y en paz. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, cuerpo y sangre, Señor. Entre Dios hay quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad. Por los vivos y por los distintos, te ofrecimos en vino y en paz. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concednos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Dios del Universo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, que reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francesc Bruch, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vuestros. Daos fraternalmente la paz. La paz del Señor, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. ¡Gracias por ver el video! 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 Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, gracias por el amor, gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón, gracias porque nos quieres junto a ti, Señor. Oremos. O Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concedemos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Varios avisos, demasiados tal vez, pero bueno. Martes como siempre, catequesis de adultos, miércoles el curso bíblico, el jueves la reunión de jóvenes sobre liturgia y espiritualidad, ocho y media de la tarde, después la meditación y estudio del domingo, nueve menos cuarto. El domingo que viene es la colecta de manos unidas, campaña contra el hambre y Cáritas Parroquial pide ayuda en alimentos ante el aumento de peticiones y de gente que cada vez pide más. Solo que lo sepáis, los alimentos que más necesitan, no tenéis en la cartelera, están puestos, pero podéis traer lo que queráis. También, hoy, en todas las misas, nos han pedido desde la parroquia de San Mateo, donde está Musa Enferrán, Lorda, que fue vicario de aquí antes de venir yo, están haciendo, preparándose para la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que este año se hace, este verano, en Portugal. Y como sabéis, ellos organizan para muchos jóvenes y la economía, pues, no da para que todos puedan ir fácilmente. Y por eso organizan una lotería, que los que queráis participar en ella, que es no tanto para ganar lo que se sortea, que si toca, pues estupendo, sino para ayudar a que estos jóvenes puedan llegar e ir a esta Jornada Mundial de la Juventud. los encontraréis ahora y después de todas las misas en las dos salidas de la Iglesia, justo antes de ahora acabar la misa. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María de Nazaret, María de Caúntico, y son más fuerte, y por y por la doctor. La fe es cuando me pongo a rezar y en mis pensamientos vuelvo a soñar y sin dar en cuenta que es apuntar María de Nazaret. La fe es cuando me pongo a rezar y Dios Padre y Dios, Madre del Hijo, Santo de Dios, María que nos conduce al Señor, María del puro amor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ven que te viste el don de la paz, todos los hombres adrecerás, en nuestro camino siempre estarás, llevándonos a Jesús. María que vio a Jesús caminar, María la que enseñó a hablar, María la que sabía escuchar, María de Nazaret. La fe es cuando me pongo a ver, María la que me pongo a ver, María la que me pongo a ver. Gracias.